Estos son puntos elevados, son de la Universidad de Harvard, esta es la escuela de leyes de la Universidad de Harvard. Hemos traído todo para traer, porque estos son los puntos más importantes que hay. El primero es crear valor e incorporar aspectos. Fíjate una cosa, siempre, en toda negociación, vemos que la oportunidad de crear valor es fundamental. Pero muchas veces no damos cuenta cómo el crear valor es una oportunidad que tenemos que ponerle prioridad. Y tenemos que ayudar a que la contraparte se dé cuenta y que ambos nos demos cuenta en eso. Cuando yo me estoy preparando, ¿cómo hago para crear valor? ¿Cómo haces para crear valor? Una de las hojas es esto. Hoy, hoy, en el curso de preparación discutimos por una hora cada una de estas preguntas. Voy a decir, ¿cómo va? Eh, perdé cuidado, que todos tomamos nota. Y estamos discutiendo, y lo hacemos cada seis semanas. Estamos de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos que incorporar otros aspectos. Tenemos que ver, tenemos que ver las preferencias. Tenemos que identificar. No es tan fácil como se cree cuando uno cree valor. Y si querés tener mejores relaciones, empieza a crear valor para esta otra persona ya. Empieza a crear valor. Busca cómo crear valor. ¿Cómo podés hacer eso? ¿Qué tenés que hacer? El punto número uno, acuérdense, ¿no? Uy, no se olviden, para los que están acá en YouTube, no se olviden, ya mismo les digo, suscríbanse. Si de alguna forma es, si de alguna forma nos quieren ayudar, es justamente esta. Que nos, que se suscriban al canal nuestro, que nos ayuden, que nos pongan cinco estrellas en Facebook, ayúdennos a seguir creciendo. Porque esto, ustedes saben, es totalmente gratis. Y ustedes se dan cuenta que es información del 2023. No es hace un año, no es, esto es, nos recibe Harvard 2023. Queremos que todos los hispanos, todos los hispanos nos merecemos lo mejor. Y la mejor forma es empezar a educarnos, empezar a entender, empezar a trabajar. El segundo punto, este es un punto interesantísimo, que mucha gente no se da cuenta, es la asociación a largo plazo que tenemos que tener. Y vos fíjate lo que hace. Harvard hace todo un análisis, dice, los beneficios de la negociación son beneficios que los vamos a tener cuando las cosas son a largo plazo. Eso me va a beneficiar. Pero suponete que yo quiero tener un beneficio a corto plazo. Y bueno, ¿qué es lo que dice? Una subasta. Si yo tengo varias personas, una subasta, la subasta, una opción, ¿viste? ¿Qué es lo que quiero? A ver, ¿quién quiere este celular? Este, lo subastamos. ¿Quién me da? ¿Cuánto me da vos? ¿Cuánto me da vos? Es una subasta. Ahí estamos. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? El precio, nada más. Pero el valor que tiene, que nosotros sepamos que a largo plazo siempre me va a traer más beneficios, más capitalización. Si trabajo en una negociación, si busco los beneficios de la contraparte, si busco que la contraparte satisfaga qué? Su dolor, su problema, el lujo, lo que quiera. Y pienso en la contraparte, me doy cuenta. Usted imagínense, si Piqué hubiese pensado en Shakira. Si hubiese pensado en los hijos. A largo plazo, ¿qué es lo que hizo? O sea, bragueta suelta, sí, tuvo una noche, cinco noches, diez noches de felicidad. Y ahora, entonces tenemos que pensar a largo plazo siempre, siempre te va a ayudar el pensar así a largo plazo. La negociación, Harvard te lo dice, por eso, la felicidad está, la vamos a encontrar ¿en dónde? En el largo plazo. A corto plazo, sí, bueno, este, este, todas las cosas que puede decir, puedo salir a mentir y decir, oh, Garmin me dio este reloj, puedo salir a mentir, puedo manejar un auto y decir, oh, reloj me dio esto, puedo mentir, pero hasta la madre de Piqué, salió de decirle a Piqué, ¿podés callarte? ¿podés callarte? por favor, no, 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 no comentemos más de eso, ¿a quién le interesa que tener el caso? ¿a quién le interesa? Es uno de los grandes errores, la inmadurez de alguna gente, es muy normal en los narcisistas, son egocéntricos, son personas que no se dan cuenta, no tienen empatía. Entonces, trabajemos en eso, asóciense, el gran beneficio que les va a dar en la vida es pensar a largo plazo, pensar a dos años, tres años, cinco años, ¿ah? Este es un tema interesantísimo, esto es nuevo, acuérdense, esto es 2023, es el secreto verso la privacidad, y yo quiero que ustedes piensen en lo que ustedes están haciendo, el tipo de negociación que estás haciendo, un vendedor, ¿qué es lo que quiere? Que todo sea, público, que no haya privacidad, ¿no? Que la privacidad no esté. Entonces, está empujando a que todo sea público, que no sea privado, que no sea secreto, pero por otro lado, cuando estamos en una negociación, en una fusión, en una merger acquisition, estamos en eso, ¿qué es lo que queremos? Que al contrario, que eso sea privado, ¿por qué? Porque si yo lo hago muy público, la gente, ¿qué hace? Sale a buscar trabajo, no trabaja, no hace esto, no hace lo otro. Entonces, hay, hay un elemento, ¿no? Hay un elemento de entender los secretos con la privacidad, con nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo llevamos? ¿Cómo, cómo, cómo transpolamos esto? nunca se olviden que es muy importante, depende de lo que yo quiera, si lo hago secreto o lo hago público. Hay gente que comete el error de hacer público las cosas, o no fue un error para Piqué sacarse fotos porque él se creía el gran macho, el gran machismo tóxico, ¿no? y fue un gran error y lo está pagando. Y fue un gran error y lo está pagando. pensemos en eso, ¿cómo nosotros podemos cometer errores de ese tipo? No cometamos esos errores. Veamos, tengamos mucho cuidado en eso. Tengamos mucho cuidado en proteger. ¿Qué tipo de negociación estoy haciendo? ¿Qué me interesa? Que sea privado, que sea público, que sea secreto. Es algo, es algo que es nuevo y que lo estamos pensando y quiero que ustedes lo piensen. Quiero que la gente que está acá, en el Instituto de Negociación, que nos siguen, que se inscriben al canal nuestro, que nos siguen, que lo tengan en cuenta. Y otra cosa, si, si alguno de ustedes está en una negociación, está en algo, importante, por favor, no duden, ahí les puse el link, no duden, de, de, de hablar con, este, con alguna, una persona de nuestro, de nuestro equipo, ¿no? Este, hablan por 30 minutos, y les podemos dar las opciones, opciones, distintas cosas, que se están manejando, para entender lo que, en lo que te podemos ayudar. Yo creo que, que siempre eso, eso hay una consultoría, totalmente gratuita para ustedes, para cualquier persona que está acá, es totalmente gratuita, para, para darte, para asesorarte, no dejes, que, no te atrases, viste como, hay gente que se atrasa, en sus, en sus impuestos, hay gente que se atrasa en sus pagos, no te atrases en la preparación, para algo que te puede dar, muchísimo beneficio, no te atrases, en eso, esos son los puntos más importantes, que uno, que uno tiene, que manejar en la vida, este, amenazas, emociones, hay que tener mucho cuidado, con esa, esa gente que es muy volátil, y, el buen negociador, tiene que manejar eso, se los digo, porque cada vez más, y más, este, quiero que, tomen nota de esto, presten mucha atención, porque hay gente que lo utiliza, hace esas amenazas, esas amenazas no están bien, pero peor es que, vos, te dejes influir, o que vos las hagas, cuidado, más y más, eso está condenado, hace, antes, cuando no había internet, la gente se podía, se podía reír, podía hacer esto, podía hacer, se hacía el coqui coqui, y nadie decía nada, hoy en día no está bien, cuidado, 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 y te digo una cosa, este, muchas veces, detestamos negociar, con esta gente difícil, este, por esa razón, porque sabemos que esta persona, va a tener, ese tipo de actividad, va a tener ese tipo, de, de, de locura, ah, perfecto, este es el libro, nunca temas negociar, salió el bestseller, se los, se los, se los recomiendo, si lo agarran, si lo compran, no, acuérdense, que está el supleme, hay un suplemento espectacular, en el audio, también está el audio, se los quiero mostrar, muy rápido, este, si lo, si lo busquen en Amazon, al libro, no se olviden de poner tu opinión, una vez que pongas tu opinión, escríbeme, escríbeme, que, este, me gustaría tener una charla, porque, adentro del libro, adentro del libro, hay un curso, un curso secreto, un curso espectacular, que se lo damos, porque, porque el compromiso nuestro es, no, que, tengas tips, para negociar, el compromiso nuestro es, que realmente, te vaya bien, en cualquier negociación, fundamentalmente, con esta gente, que es gente tóxica, gente difícil, no, o, 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 Gracias.